Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video este día vamos a ir a escalar una pequeña montaña o cerro pero llevamos unos minutos caminando 17 minutos caminando ahorita pues está arriba no sé cuántos minutos sea pero por primera vez venimos por aquí y vamos a llegar donde un cerro no sé a un tipo cerro que arriba y como una cruz y la vamos a escalar todo hasta llegar hasta arriba que creo que se ve hasta allá hasta allá vamos a llegar para ver todo el panorama desde arriba vamos a tomar un juguito ahí arriba vamos a sentarnos vamos a tranquilizar y no voy solo hoy con unos amigos voy con Fernando Fernando yo lo dices yo ya voy un poco cansado de escuchar mi voz así así que vamos subiendo el único lugar que había escalado así bueno no he escalado hemos subido para arriba es allá para el trifinio ustedes pueden ver el vídeo aquí en la esquina se lo voy a poner por si no lo han visto y vamos a seguir caminando nos vemos un rato vamos a seguir camino seguro que se puede el camino fernando ya se lo sabe quizás porque adelante vamos me deja ya se lo sabe si no se lo sabe ¿no? se vayan grabando se quiero grabando este vlog este día va para que la gente vaya para tu canal también Se vayan a suscribir a mi canal, que vean el primer video, después sigue una broma. Sigue una broma que le hice a mi papá, y luego sigue esto. Y muchos más! Que de verdad! Seguro que por aquí llevo. Pasen al canal de Fernando, también va a subir un video sobre este día. Mira está sudando, y eso que aquí está haciendo viento. Espera que esperemos que ellos ahí quedan. Mira que chulados, el cerro. Miren, si se fijan, nosotros vamos a ir a... Mira a ese pajarito ahí! Ay que maldito! Que será? Un gorrión! Un gorrión! Vamos a ir hasta aquella cruz que se ve hasta allá. Aquí se ve corto el camino, pero va a estar largo. Me toca el corazón! Me toca el corazón! Me toca el corazón! Como ven ahí está! Bueno, pero ya lo que es la cruz! Y aquí está. En el barco! Un poco loco! Sol, la게! Pro Tampe, el pedal! Un poco de oro. 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 El barco de oro. Con un poco de oro. No te veo más. Allá abajo te escucho. es muy raro no se me panique para la bajada ya va a estar oscuro mira el sol ya está ocultado así que nosotros vamos a regresar por lo menos la cámara vamos a tirar a la chica para que suban el video los perros van a bajar por aquí más que en la noche es peligrosa encontramos un lleno bueno aquí llegamos a un lugar donde hay un verbo de espinas miren si se fijan aquí está lleno de espinas así que todo rayado vamos a pasar hay más espinas por ahí no quiero pasar por aquí todo eso está lleno de espinas le damos o que borrar eso hubiera traído una camisa más gruesa hay más espinas quien dijo que venir a subir esta montaña es montaño cerro monta cerro para venir a subir este monta cerro está algo difícil por la que no nos encontremos ningún tipo de animal porque yo soy bien medoso vamos a seguir caminando llenándonos de espinas pero vamos a tener que seguir porque no nos vamos a llegar y vos para abajo vas pues verdad cuela 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 que lleno de espinas está aquí ya no sé cómo subirme vean qué sal de espinas hay aquí cuela madre espéreme qué estás haciendo estoy por los piranes hay un palo aquí mira estos palos me están agarrando diancho no vi ahí no vas a subir y a ver si no hay ni animales ahí también menos mal ya te salía del camino ¿a dónde te lo sabes? pero no te vas a ir aquí por ahí te vas a ir o qué? espérame pues ven que lleno de ojos de palos está aquí todo rayado ahí para abajo esperemos a que ellos no van a hacer pero una culebra está allá el cuerpo de una culebra ¿qué? ¿a dónde? a donde se mira ese anaranjado yo le tengo miedo a la culebra ¿a qué culebra es? ¿ahí? sí no hombre bien no hombre vení